El Silver Bohel fue un proyecto de un bombardero suborbital propulsado por un motor cohete, diseñado por Eugen Sanger e Irene Brett a finales de la década de 1930 para el Tercer Reich. El objetivo era crear un avión capaz de cruzar el Atlántico, lanzar una bomba sobre Estados Unidos y aterrizar en Japón, aprovechando el efecto de rebote en la atmósfera. Sin embargo, el diseño nunca se construyó ni se probó, ya que se consideró demasiado complejo y costoso. Además, se descubrió que el avión no habría resistido el calor generado durante la reentrada atmosférica. El Silver Bohel es considerado como un precursor de los actuales transbordadores espaciales y otros vehículos de vuelo espacial. El Silver Bohel es considerado como un permiso de un objetivo de un nuevo segmento de la